Veracruz, ahí está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, el día domingo, como las ocho treinta de la mañana aproximadamente, detienen al exgobernador, sustituto a Flavino Ríos, y lo llevan a declarar ante el Ministerio Público. ¿Qué resultó de estas declaraciones? Bueno, que le dictaran prisión preventiva. Los detalles los tiene Marisa López Collado. Muy buenas tardes, Marisa, ¿Cómo está Veracruz? Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Veracruz, movido como siempre, ahora sí hemos tenido un periodo bastante, bastante controversial, y bastante interesante mediáticamente hablando, y no es para menos el reporte que te tengo hoy, Eduardo. Oye, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, no nos ha presentado a Javier Duarte de Ochoa, la exgobernador, pero sí nos llevó a un sustituto, ¿No? Así es, efectivamente, no ha encarcelado todavía al exgobernador, pero ya por lo pronto tiene prisión preventiva, el ex gobernador sustituto fue detenido, hay una controversia en fechas, Eduardo, que aún no hemos podido corroborar con sus abogados, porque hasta hoy en la tarde nos dio muy poca información en la entrevista. Algunos medios de carácter nacional, como el Reforma y el Universal, mencionan que fue detenido el sábado por la mañana, alrededor de las ocho de la mañana. Él, el mismo Flavino Ríos, en alguna declaración, da lo mismo entender. Sin embargo, se maneja otra versión que fue detenido el domingo ocho de la mañana, es un dato que está por confirmar. Lo cierto es que la noticia se hizo mediática ayer domingo, cerca de las diez de la mañana, cuando informaron que lo habían detenido saliendo de su casa. Él vive en un fraccionamiento residencial que está en una zona bastante conocida aquí en la capital de Jalapa, Veracruz. ¿De qué lo acusan, Eduardo? De encubrimiento, de tráfico de influencias y de abuso de la autoridad. Flavino Ríos prestó el helicóptero en el que Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz, inició su fuga en el que se trasladó de Jalapa, Veracruz, a Coatzacoalco. Desde ahí se le perdió la pista. Esto en octubre pasado. Para los que viven fuera de Veracruz, Eduardo, a mí me me gustaría hacer un recuento de quién es este nuevo personaje que ahora está en prisión preventiva, porque, bueno, Veracruz tiene tantos casos y tantos nuevos presos preventivos que vale la pena recalcarlo. Flavino Ríos funcionó como secretario de gobierno durante el sexenio de Javier Duarte. Si siguieron de cerca el caso Veracruz, que me imagino que extiendo espacio desde años anteriores, recordarán que en el dos mil quince, en diciembre, vísperas navideñas, hubo un escándalo bastante controversial y bastante triste, a mi parecer, porque los pensionados que salieron a protestar que no les habían pagado su pensión el veintitrés de diciembre del año dos mil quince, fueron retirados por la fuerza pública, los policías sexualmente golpeaban a los viejitos, que iban únicamente a reclamar su pensión, fue un hecho de los más lamentables en Veracruz, y de los que más indignó a la sociedad. Bueno, pues, esa situación se le adjudicó a Flavino Ríos Alvarado, el que ahora está eh en prisión preventiva, y que como te repito, fungía como secretario de gobierno, posteriormente Flavino Ríos eh regresó a ser secretario de gobierno hasta octubre del año dos mil dieciséis, el doce de octubre Javier Duarte pide licencia, y el congreso nombra a Flavino Ríos Alvarado, quien a partir de ahí fue secretario, fue el gobernador interino, y me atrevo a decirte que fue el periodo, el spotlight mediático más grande, y yo creería que el más difícil de su administración. Él incluso llegó a decir que si hubiera sabido cómo estaba el estado, no le entraba como gobernador, a lo que todos los veracruzanos nos cuestionábamos, que cómo no iba a saber las situaciones en las que se encontraba el estado si él era secretario de gobierno. En una declaración el siete de noviembre del año anterior, él hace público a un medio eh nacional que él le prestó el el helicóptero a Javier Duarte, que era otro lado de Jalapa, a Coatzacoalcos, como calidad de gobernador, porque no conocía que Javier Duarte tenía orden de aprehensión. Tema que hoy se está usando en su contra porque se le está acusando de encubrimiento. Chardamos por la tarde, como te comenté, con su abogado, Jorge Reyes Peralta, quien apenas hace algunas horas se había tomado el caso, porque me imagino que en estas situaciones es bastante controversial quien puede tomar el caso, y bueno, lo que él nos comenta es que los delitos que le imputan a su juicio no son graves. Él cree que es injusto, le dieron prisión preventiva de un año por riesgo a que a que escape. Este tema de Javier Duarte tiene bastante fiscada a la fiscalía, por lo que tanto Arturo Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Estatal, como a Flavino Ríos, el ex secretario de Gobernación, los dos están únicamente por prisión preventiva. El primero, Arturo Bermúdez, por ocho meses, a Flavino Ríos le dieron un año de prisión preventiva. Tema que su abogado dice que es bastante, bastante largo, porque no ve ningún delito grave en ese caso. Apenas recibió su abogado hoy los audios y los videos de la audiencia que se celebró ayer domingo, por lo que la declaración más fuerte la van a dar hasta mañana. Todavía no sabemos bien cómo está el tema de Flavino, todavía tenemos bastantes dudas como medios que tenemos que aclarar, y mañana se van a dar a conocer. Es también importante, Eduardo, mencionar los rumores que se gestan aquí en el Estado. Mañana, martes, se discute ante el Congreso la reestructuración de la deuda, este tema tan controversial que se ha venido pateando y pateando el bote hacia adelante y que todos los veracruzanos no tenemos una certeza. Lo hemos platicado en tu espacio y el gobernador también ha mencionado que de no reestructurarse la deuda pública, pues el Estado caería en colapso financiero nuevamente, estamos hablando de en abril, mayo, a más tardar. Pues mañana se discute esta reestructuración de la deuda y mañana también se discute el tema de Flavino Ríos y los rumores corren en el Estado, algunos medios y columnistas lo han mencionado que esta detención de Flavino Ríos es una carta a cambio que está jugando el gobernador a cambio de que le reestructuren la deuda, porque los priistas han catalogado, Renato Alarcón, el presidente estatal del PRI, salió a dar su declaración y han catalogado esta detención de Flavino Ríos como una, pues, violencia, violencia en contra del Estado, ¿no? Una venganza política, ocupe mal el término. Y que te voy a comentar, Marisa López Collado, que también el partido Morena está en contra de que se reestructure la la deuda del Estado de Veracruz, porque de ser así, le daría amplio espacio a Miguel Ángel Llunes para operar. En cambio, si no hay reestructuración, se va a generar mayor malestar en la población, y esto conviene a los intereses de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bien lo dices, Eduardo, y desgraciadamente, se juegan intereses políticos en vez de los intereses populares. Yo, a mi parecer, deberían de poner primero lo que es conveniente para el Estado, pero bien lo estás comentando, hay muchos intereses políticos de por medio, porque vienen dos elecciones bastante importantes, y porque el partido Morena está cobrando mucha suerte, mucha fuerza, y no es para menos, porque Andrés Manuel lleva dos visitas al Estado en el pasado mes, y ya programó, Eduardo, una tercera para la siguiente semana. Me imagino que algo está gestando, me imagino que algo está moviendo, pero bien lo dices, hay intereses políticos también del partido Morena. Y no dudes que en los próximos días se van a dejar ver campañas negras en contra del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Marisa López Collado, te agradezco muchísimo la información sobre todos tus comentarios, y mañana te estaremos buscando para que nos digas qué es lo que sucede con estas nuevas acciones. Con todo gusto, Eduardo, mañana les estaré dando el desenlace de esta historia que nada más en Veracruz no se ve que tenga fin. El inicio de la telenovela Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, y Flavino Ríos. Muchísimas gracias, Marisa López Collado. Gracias a ti, Eduardo, excelente tarde para toda tu audiencia. y